Mayo, mes de la Virgen, mes de María Auxiliadora. María es imagen de amor, de preocupación y de agradecimiento por el cuidado, y la delicadeza con la que acompañó a Jesús desde su nacimiento hasta sus últimos días en la cruz. Sabemos que el encuentro entre Jesús y María supuso para ella un punto de inflexión. En el que pudo reencontrarse a sí misma y ordenar aspectos de su vida que siempre había querido. Firmeza, seguridad, cuidado y amor pueden ser algunos de los aspectos más significativos de la madre de Jesús, María. ¿Qué papel tiene María en tu vida? ¿Tienes a más personas que te acompañen en tu camino? Por tanto, como elegidos de Dios, consagrados y amados, revestíos de compasión entrañable, amabilidad, humildad, modestia, paciencia, soportaos mutuamente, perdonaos si alguien tiene queja de otro, como el Señor os ha perdonado, así también haced vosotros. Y por encima de todo, el amor, que es el broche de la perfección.